Los fintes y valor Pero que a mí la nos quedamos vacío Los fintes y valor Pero que la música la llevamos en el corazón Los fintes y valor Mueve riqueza, nuestra riqueza, nuestra amor Las fintes y valor Me hagan mucho, me hagan mucho, me hagan mucho Y haciendo caballos, me acaban lloro en mi corazón Los fintes y valor Mueve riqueza, nuestra riqueza Los fintes y valor Seriante y nuestro valor ¡No os riqueza y valor! ¡Gracias!